El Iguashi hacen hermosa mañana. Hermosa mañana, ¿verdad? El Iguashi hacen hermosa mañana. Hermosa mañana, ¿verdad? Hasta las 11 por el 11 Radio Stream. El Iguashi hacen hermosa mañana. Yo la agarré hecha y, bueno, es mejor. Ya van a volver, ya van a volver. Si recién se prenden, bueno, es lo que hay. Lo mejor que encontraron a esta hora y por este precio. Y estamos tratando de suprirlos tanto a Eli como a Washi. Pero nos han dejado en un hermoso lugar con hermosa gente y con hermosos invitados. Como en este caso que vamos a hablar con Viviana Paiva. Ella es... A ver, no me quiero equivocar y voy a dar esto como me lo mandaron. Dice, destacada atleta de Paraná. Bueno, eso ya lo sabía. Madre de Javier y Julieta, esposa de Diego, siempre. Madre primero, esposa después, aunque es el orden inverso. Pero eso es la ley de la vida, ¿no? Es campeona en maratón, ultramaratón, triatlón, medio Ironman a nivel provincial y nacional. Motivadora, promotora de hábitos saludables, colaboradora con la Asociación FQ de Fibrosis Quística. Y es presidenta de IDAC, Asociación Civil. Apoyando deportistas amateurs, entrenadora, organizadora de eventos deportivos. Promueve la realización personal y bienestar físico. Con el lema, mi meta es tu éxito. Con todo esto yo no sé por dónde empezar. Bueno, muy buenos días. Gracias por el recibimiento. No, gracias por venir. Y encantadísima por esta reseña. Escuchándolo así, qué caminito. No, qué camino, en serio. Así es. Bueno, promuevo el bienestar, como decías, la vida saludable. Pero principalmente la salud física, mental y espiritual. Que poco se habla, pero... ¿Y se puede dividir o tiene que ser un todo? A veces se divide, por supuesto, porque no somos... Vamos alternando por ahí. Por ahí estamos mal mentalmente y podemos desde lo físico transformarlo. Así que se hace, se hace. Lo ideal es tenerlo en armonía. Y lo ideal, sí. Pero lo ideal es muy difícil de lograr, ya lo sabemos. Pero es una meta. Así que, bueno, es una meta. Y usted está acostumbrada a buscar metas, ¿o no? Y bueno, sí, cada persona que está frente mío es un objetivo para mí. Es un trabajo que desarrollo, que puede ser en un corto, mediano o largo plazo. De hecho, tengo personas de que hace muchísimo tiempo que están, que me acompañan y que acceden a mi forma de entrenamiento. Así que, como también hay pocas personas que recién me conocen y que, bueno, tratan de ver de qué se trata todo este trabajo, que no es únicamente físico. No, por supuesto. Por eso está el famoso dicho, ¿no? Viejísimo, menzana, incorpore sano. Menzana, incorpore sano, totalmente. Qué bueno, sí. Que, bueno, tomó como lema uno de los clubes, si no es el más antiguo del país, que es Gimnasia de Grima de la Plata, ¿no? Ese es el lema que ha tomado sus fundadores allá a finales del siglo XIX. Nuestros antecesores, que fueron terribles visionarios, que tendríamos que tomar, no solo en esta actividad, sino en todas, que nos han dejado un legado de aprendizaje espiritual muy grande. Y, bueno, lo que es más difícil es ponerse en acción. Entonces, moverse es muy difícil. Por más que vos veas un montón de gente haciendo cosas, es muy difícil. Y, bueno, tenemos que trabajar sobre cómo somos. Siempre se empieza el lunes, ¿no? Sí, es... Yo no rompo barreras. No empiezo nada el lunes. Ah, fantástico. No, ni una planificación de alimentación. Porque siempre, bueno, empiezo a partir de mañana, a partir del lunes, la semana que viene. Sí, la mente cómo funciona. O sea, empiezo el lunes, entonces el domingo... Procastinar, se llama, ¿no? Sí, exactamente. Sí, bueno, de todas maneras... Hay que empezar el martes. Martes o miércoles. El martes. Martes o miércoles. Así es. Entonces, yo el día domingo no tengo esa de que exploto hasta reventar, termino el pote de helado que tengo en el freezer. Sí, como si fuera Navidad o Año Nuevo y después... Bueno, yo trabajo mucho sobre lo que está inserto en el cerebro y trato de transformarlo. Ajá. ¿Cómo es ese trabajo? Y sí, veo, por ejemplo, yo te conozco muy poco, entonces trato de ver cómo es tu día cotidiana y a qué te dedicas. Entonces voy a focalizar, si tenemos que realizar una actividad física, por ejemplo, caminar, y nuestro objetivo es caminar cuatro kilómetros. Ajá. Vos me van a decir, no tengo tiempo porque trabajo, pero bueno, buscamos el tiempo. Si tenés 10 minutos, 15 minutos para trabajar, trabajamos en esos 15 minutos. Y bueno, yo te digo, ¿en cuánto tiempo vos vas a estar caminando los cuatro kilómetros? Claro. O sea... Te voy a transformar esa mente tuya que vos tenés cerrado en no hacer actividad física o no poner tu foco en activizar, lo podés hacer conmigo o en cualquier otro ámbito, no tiene nada que ver, tampoco es que yo sea... Te cuento cómo yo trabajo con las personas. Exactamente. ¿El trabajo es personal? Es personal y los grupos están... Yo tengo muchos grupos, gracias a Dios, de corredores, de triatletas y de aguas abiertas, y bueno, trabajo, si bien vos los vas a ver en forma grupal, pero mi trabajo es con cada uno, digamos, en forma individual. Claro. Muchos tienen virtudes que otros no tienen, y bueno, trato de pulir un poquito o que se descubran personalmente, a ver, algo que no he desarrollado. No hay edades para esto. No hay edades, en absoluto. Hay que estar vivo. Puede comenzar uno a la edad que sea. A la edad que sea. Cualquier edad. Siempre es más fácil, digamos, si uno ha mantenido una vida sana, en el sentido, o activa físicamente, desde joven, pero se puede empezar a cualquier edad. Se puede empezar a cualquier edad. Lo único que siempre digo es que nosotros tenemos que estar apoyados sobre profesionales de la salud, que bueno, que te van a extender el apto médico, que es algo religioso para mí, que no tenga ninguna condición que vaya a entorpecer en la actividad, o que vos tengas que prestar atención a nivel salud. Entonces, bueno, ahí, digamos que iría la puerta hacia un universo que tal vez no conoce. En los exámenes médicos, y viendo por ahí que inconveniente puede tener en alguno que otra cosa, por ahí, no sé, yo suelo ser muy poco elástico, tengo que trabajar mucho en la elongación. Y yo, no, porque tu masa muscular, no sé, qué sé yo. Pero, sí, es cierto, tengo que trabajar mucho en la elongación para poder hacer, qué sé yo, jugar al fútbol los sábados como hago con los veteranos. Pero, si no hago la elongación, es como que me quedo duro. Y hay otros que son, a veces, tal vez más grandes que yo, y tienen mucho más flexibilidad. Sí, de todas maneras, eso se adquiere también con la práctica. Entonces, puede ser que vos no tengas tanta elongación, pero que puedas trabajar previo. Eso se hace durante la semana, vos en el partido tenés que llegar. No, no, obviamente. Relativamente, bueno. Obviamente. No como... Ya sé lo que es el partido de los veteranos, ya sé lo que es, así que... No, pues sí, más que nada el tercer tiempo. No, perfecto, pero está buenísimo eso. Ojo, está muy bueno. Sí, obvio, porque también es un ejercicio mental y emocional. No, no, no. Lo que logra mentalmente, aparte, su isla mental, a lo que yo me refiero, con las personas que se sacrifican haciendo actividad física... Uno cree que está jugando en el Manchester, y está jugando dos tiempos de 20 minutos a los cuales llega con lo justo, y bueno. Divino. Y aparte, bueno, vos fíjate, cómo se juntan las características de cada jugador. No el equipo, tengo el que, o sea, características sin meterme en condiciones físicas, pero si no, bueno, tengo el que, el repartidor, que estuvo hasta la semana, estuvo hasta el último momento. Tengo el que está sentado todo el día en la oficina trabajando. Tengo el que, bueno, como yo, yo si sería preparadora física de un equipo de fútbol, que en esa parte es sumamente interesante, me encantaría. Vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta. Si sería preparadora física de un equipo de fútbol, imaginate la investigación que hago yo. Yo primero trabajo sobre el entorno de la persona, después voy a unir qué características tienen cada uno para meterse a la cancha. Claro. Entonces tengo... ¿Cómo hacer un equipo de todas esas 100 individuos? ¿Cómo hacer un equipo? El que defiende, el que puede defender. Bueno, voy a buscar un alto, ¿no? Busco en esas características de ese equipo, si son 11, si son 22, vemos. Nosotros jugamos como podemos, digamos. Y está el que va a la parrilla o está el que lleva. Sí, sí, suele suceder. La comisión de compras para el tercer tiempo. Exactamente, están los criticadores seriales. Bueno, están los criticadores seriales. Y bueno, a ver, ¿quién es el técnico? Si tienen técnico o no tienen técnico o es alguien del equipo si es técnico. Tiene razón, hay que hacer un estudio sociológico de todo eso. Tal cual, sí. Porque cada vez hay más gente jugando fútbol de amateur, no solo de veterano, o sea, digamos... Y se ha extendido. Sí, unos 30 y pico están jugando. No, y se ha extendido. Se ha extendido muchísimo. Porque el fútbol femenino, el día de hoy, está logrado un espacio... Bueno, se ha encarnecido en la persona, en los equipos femeninos, el furor y la fiebre por la pelota. Me encanta. Me encanta. ¿Juega el fútbol? Jugué en una... Ah, qué bueno, porque ha hecho de todo, se atleta, ha nadado. Habló de aguas abiertas recién. Sí, estaba hablando de aguas abiertas, exactamente. Exactamente. ¿Tiene alguno...? A ver, recién creo que está completa, no sé si se hace ISO, se hace, la bisurquiza Paraná. Sí, así es. Con récord de inscriptos. Con récord de inscriptos, que me parece algo fantástico. Yo organizo prácticas todos los sábados que, bueno, muchos de los nadadores que vienen a participar van a hacer esa travesía acuática, esa maratona acuática. Así que, sí, de todas maneras nosotros también organizamos más cortitas para que las personas practiquen ahí. Es impresionante, a mí siempre me... Bueno, yo estuve en la radio cubriendo, creo que siete u ocho, todas las ediciones que se hicieron de las hermandarias Paraná. Eso es algo impresionante. Yo terminaba muerto arriba de la lanchita del bote cubriendo y yo veía esos muchachos que iban, muchachos y chicas, por supuesto, que iban, iban, iban con un ritmo, cada uno a su ritmo, alimentándose. Sí, como todo deporte tiene su... Nueve horas nadando. Tienen su... Ellos, el nadador tiene un equipo de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene un equipo previo y tiene un equipo de preparación, de preparación ambiental. Y el que tiene que ir alimentándolo y guiándolo. El que tiene que ir alimentándolo y que tiene que ir haciéndole señas, guiándolo. El río va cambiando en su diferente causa, por supuesto. Los baquianos del río tienen mucho trabajo ahí también. Tienen. Hay que ver qué entrenador tiene nadador. Hay personas que van sin entrenador y confían en el baquiano del río, como vos decías. No, es muy interesante. Es muy interesante. Y la cabeza del nadador es algo espectacular. Cómo trabaja en esas instancias. No, y hay que tener mucha fortaleza mental también para hacer eso, ¿no? Sí, bueno, eso se entrena. Yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona que está nadando nueve horas siguiendo...? No, no, sabés. Porque en algo tenés que pensar. A mí me ha pasado, que no he hecho más de diez kilómetros nadando, pero a mí me ha pasado de estar nadando y digo, ay, yo habría dejado, creo que dejé encendida la barropa. Puede pasar. Porque, bueno, yo digo, bueno... Metí en la ropa de color, no, ¿cómo lo puse? Yo digo, una maratón, también, digamos, te ponen así, no, es tensa. Pero, bueno, vos vas mirando el paisaje, vas viendo... En esto no vas viendo más que lo que te quedan los anteojitos empañados, porque es imposible. Todo, ahí está la asistencia. Claro. Porque tenés que tener recambio, recambio de esto, recambio de lo otro, demás como para poder ir pasando. Pero es mucho tiempo nadando, muchísimo tiempo nadando, y, bueno, por ahí se necesita esta asistencia. Viviana, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar por Instagram, Viviana Pai Baide, siempre de integración deportiva. ¿Esto está funcionando en algún lugar? Sí, yo tengo un local, está ubicado en calle Laurencena, 323. Ahí concentro la mayoría de las actividades. Así que, bueno, en el Instagram, ahora, a veces, todo lindo. Sí, por supuesto, hay que acostumbrarse a las redes sociales. ¿Por qué pasa? Porque, claro, uno se tiene que ayornar a las... Exactamente. Pero tiene hijos. No, claro. No, Julieta maneja todo, porque es community manager, así que ella maneja todo, responde, todo. A mí, actualmente, actualmente, me está asesorando mi nieta, de 5 años. Ay, mi vida, claro, 5 años ya huelan, huelan, se manejan todo. Y eso que, por suerte, por suerte, no ha adquirido demasiado hábito de pantalla, ella sola, o sea, le gusta mucho jugar físicamente, yo juego mucho con ella. Pero, este, cuando hay que... A ver, Pili, ¿cómo hacemos esto? No, no, manejan todo. Fantástico. Manejan todo, ya saben todo. Mirá, Jorge, te digo, confía en lo que ella te diga. Yo tengo una fe bárbara. Porque, viste, a niveles de imagen, saben todo. Yo no sé hacer un video, no sé, nada. O sea, yo se lo dejo a ella para que lo haga, lo organice, porque... Qué bueno. Yo veo que hay gente que dice, no, esta juventud está perdida. Yo todo lo contrario. Yo no creo. Yo tengo una fe bárbara en la nueva generación. No lo creo. Hay que tomar muchas, muchas virtudes que tiene la juventud de ahora. Sí, por supuesto. Porque la velocidad de la información y la velocidad de la creatividad que tienen a través de los dispositivos, nosotros, a nosotros nos cuesta conectar un poquito. A nosotros nos cuesta, bueno, nosotros vivíamos arriba de los árboles, ¿no? Era nuestro juego favorito. Yo arriba de los tapiales. Pelándonos las rodillas. Viviana, la verdad, un gustazo. Por favor, Jorge. Y bueno, ya vamos a hacer una clase aquí con todo el equipo. Sí, podríamos hacer acá, sentado se puede hacer un montón de cosas. ¿Sentado se puede hacer? Por supuesto que sí. ¡Ay, qué lindo! Se levanta la rodilla nada más y se puede hacer trabajo de brazos. Hay una que vi un señor mayor en Instagram que hace gimnasia sentado. Cualquier, muchas cosas se pueden hacer. Lo que pasa es que es muy difícil porque está, es muy fácil. Digamos, está al alcance de la mano. Sí, sí, es fácil, pero intenté un par de ejercicios y no, no es que están así. No, 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 por supuesto, pero bueno, también hay que tener... El señor ya viene de años. Un gustazo tenerla acá. Por favor, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras ya sabe la casa. ¿Cómo no? Sí, sí. Entra a mi pago sin golpear. Entra a mi pago sin golpear. Seguramente ya la van a recibir en este horario, Washi. Y bueno, Eli un poquito más va a demorar. Eli, vamos a ver. Va a demorar un poquito más, pero Washi ya lo hace con la que viene. Bueno, Washi ya lo conozco, me conoce mucho tiempo, pero Eli la iba a conocer hoy, bueno, no voy a tener oportunidad. Ahí le doy la dirección, pasa en la visita y... Le voy a llevar el regalo para el bebé o la bebé, no sé. Ahí está, todo lo que viene de arriba es la garra, menos un raso. Y así que, Jorge, bueno, encantada de conocerte. Gracias. Encantadísima de que seas jugador de fútbol. Ah, sí. Muy bien. Y bueno, permíteme... Jugador de fútbol, digamos que... Mirá, si vas a jugar, sos jugador de fútbol. Sí, totalmente, es cierto. No limitemos. Y bueno, un gran saludo para mis alumnos y para los deportistas que confían en mi entrenamiento, que son... Fantástico, reiteramos, ¿el Instagram? El Instagram es Viviana Paiva, Integración Deportiva, o sea, ID, y ahí, bueno, me pueden contactar. Fantástico. Y mándenos los mensajitos, cualquier cosa, les mandamos la información aquí al WhatsApp de la radio. Sí, pueden consultar cualquier cosa, bueno, ahí estamos atentos para responder. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros seguimos con esta hermosa mañana sin Washi, sin Eli, haciendo lo que podemos. Pero los columnistas están, ¿eh? Los columnistas, los entrevistados, todo eso. Como no me encargo yo, sale todo bien. ¿Hacemos la pausa? Tenemos para la pausa. Ahora me dicen ustedes, señor operador, señora coordinadora. Dale. Vintage tea. Vintage tea.